Hola queridos amigos, soy Majo Bell, bienvenido a mi canal, hoy te enseñaré a hacer un pincel bonito Por favor, si quieres apoyarme, dejame en los comentarios en el país que me veo, en nuestra herida de amor, que me ayudó mucho a la canal, muchas gracias a todos Materiales, pincel 3mm acrílico y 2.5mm El pincel es múltiplo de 10 Para este ejemplo, he puesto 30 cadenas El pincel es en un pincel El pincel es un pincel Un pincel, una cadena Un pincel en cada punto, hasta el final del pincel Un pincel en cada parte de abajo La sección es más fuerte Un pincel 2 veces 3 veces Cuando tengas 3 ricas terminamos cambiamos de color 4 rondas, 1 cadena 4 cadenas de cintas Descubre 4 cadenetas en la ronda 1 En la ronda 1, como veis en el vídeo, 3 cadenetas en frente, doble cadenetas 2, 3 cadenetas en las cifras del prisma del pingüino 4 cadenetas en el vídeo, 1 cubrimo, 2 cadenetas, 1 cadenetas en la ronda 1 Leave the back a stitch free 7 single crochet 1 1 1 1 2 3 Skip 7 single crochet round 1 En la ronda 1, 3 puntos de frente, doble crochet Dejamos los pasos de trabajo libre Dejamos los pasos de trabajo libre 7 pasos de cadena Pide la secuencia hasta el final de la ronda Continuamos con 4 cadenas 5 rondas 1 cadena 1 círculo en cada círculo hasta el final de la ruta Terminamos con color cambiado 6 ruta Ahora tienes que mover los 3 círculos en cada círculo siempre a la izquierda 1 cadena 7 círculos en cada círculo 1 círculo en cada círculo 1 círculo en cada círculo En la ruta 3 1 círculo en cada círculo 2 círculo en cada círculo Y rescaté a otros m yaptores Ustedescrén vivos Collge 박ana La de mano y estizos 7 cintos En la ronda 3, 3 cortes de frente Repite la secuencia hasta el final de la ronda Enda el ronda con 3 agujas en la parte superior y 1 punto de corte 7 rondas 1 cadena, 1 punto de corte en cada punto hasta el final de la ronda 1 punto de corte en cada punto y 1 punto de corte en cada punto 8 rondas con 7 cincas de corte en cada poste 1,2,3,4,5,6,7 Empezamos con 2 cintas de la parte superior 1,2,3,4,5,7 7 cintas de la parte superior 3 cintas de la parte superior 3 cintas de la parte superior Ahora debes continuar repitiendo esta ronda Siempre moviendo los 3 puestos de frente a la izquierda La siguiente ronda es en un punto bajo Vean qué hermoso es el punto bajo Suscríbete al canal y dale a la campana En mi blog www.mahovercrochet.com Tienes el patrón gráfico Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo tutorial Gracias, adiós, nos vemos Gracias, adiós, nos vemos en el próximo tutorial Gracias, adiós, nos vemos en el próximo tutorial Gracias, adiós, nos vemos en el próximo tutorial Gracias, adiós, nos vemos en el próximo tutorial